Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta bien rica con hortalizas, que va a quedar que vamos de rechupete, le voy a estar poniendo un pedacito de jamón, un pedacito de jamón, el que sea de su gusto y también le voy a estar poniendo unos pedacitos de chorizo también, así que comenzamos, todos los ingredientes recuérdense siempre van a estar al principio del video, la, como es la, la berenjena no la he picado porque la pongo ahora ya casi al final, así que comenzamos, bueno lo primero que yo hago es poner un pedazo de jamón en el centro y disculpen porque también tengo acá que se había olvidado, también poner unos pedazos de chorizo pero esto es opcional, vamos a estar poniendo acá las calabazas, o la calabaza mejor dicho, a su forma, vamos a estar poniendo zanahoria, bueno yo les diré que esto todo es ecológico, el calabacín y vamos a estar poniendo acá lleno de vitaminas, de mucha fibra, cebolla, para que le de también mucho sabor, bueno normalmente yo les voy a decir algo mi gente, hoy yo estoy haciendo también un fricassé de carnero en el cual va para mi otro canal comida cubana con Martita y yo voy a acompañar porque es que me apetece comer esta cazuela, bueno yo cogí una sartén pero esta cazuela de hortaliza como le llamo yo, si ustedes quieren no le tienen por qué ponerle el chorizo verdad, vamos a estar poniendo la berenjena y no tengan miedo que ella se cocina eh, todo esto se cocina, que voy a hacer ahora, le vamos a estar poniendo la sal, es muy fácil de hacer, vamos a estarle poniendo un poco de pimienta, al gusto del consumidor, un poquito de orégano, así y cuando ustedes la coman me van a decir, ay Martita que rica y ya lo próximo que voy a hacer es ponerle un poquito de aceite de oliva, aceite de oliva es muy bueno, con el caldo, yo cogí un caldo de pollo que lo tengo acá, vamos ya a llevarla al fuego para hacer el siguiente paso y bueno lo que voy a hacer también es que voy a poner un chile pero esto al gusto del consumidor y nuestro caldo fuego medio, fuego medio y esto lo hago para que coja todo ese sabor, vamos a taparlo y ya regresamos aproximadamente en unos 25 a 28 minutos para ver su terminación y bueno miren mi gente como ha quedado esta cazuela de hortalizas, voy a ponerle también un poco de perejil por arriba y a comer se ha dicho está que vamos, eso está riquísimo, eh, tiene mucha variedad, eh, con ese caldo bien rico y bien sabroso que le puse pues le da aún mucho más sabor, así que esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, que lo pongan en práctica y que me comenten, desearles un buen día y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta, chao mi gente